Música La ciudad de Patagra y te presento el resumen de Sarmiento 1, Templo y Cero Bien, con ganas de volver en triunfo después del empate del otro día para que sirva eso que trajimos allá a Buenos Aires Sabemos que hoy vamos a enfrentar a un gran rival respetamos por todo lo que hizo hasta hoy pero bueno, en el buen sentido vamos a intentar faltar el respeto en la cancha políticamente y tratar de nosotros jugar nuestro partido y poder ganar para poder posicionarnos seguramente va a ser imposible alcanzar a Sarmiento hoy en día está muy lejos de nosotros pero bueno, si no podemos llegar primero al menos queremos llegar al segundo puesto para pegar a la mazalota de la tumba parece que te bailes el que se baila y decía, decía, decía una boquita mía me gusta que diga que sobra policías en la ladería me que subió su boca la frutilla viva avanzado, corrido, alcanzado, mirando en un costado, acostado, acostado bastante actualizado, alisado, aliciado mirando buenas piernas en que hiciéramos caía y caía y caía en la esperanza mía, buena mía de haberte conocido, amado y perdido como una serena que después vuelve a amar ¡Ahhh! No sé ¡Ahhh! No sé ¡Ahhh! No sé ¡Ahhh! No sé Arriba, 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 que se te va la vida Alvías arrugas, capa la tortuga Renta, sordo, mura, atada, flores, entre la tortuga No se lo fue a esos muchachos En el minuto hay que demostrar los primeros 10 minutos Que lo queríamos pasar por arriba De la misma manera Cuando estamos en un ataque para la repugnanza RAR Y en un arco Vamos a demostrar que lo queríamos pasar por arriba de RAR Que estamos en un ataque ¡Adiós! 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 Ay, no sé 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 A lo mejor no va a ser un poquito Y ya No sé Ay, no sé Acá Ay, no sé Ay, no sé Ay, no sé Ay, no sé Arriba, arriba, arriba Que se te va la vida El día, el día Que se va la sopa Ahí fría, la sopa Que se te va el bondil En la copia se va, mira la vida, la vida, la vida brotecida, canalla percida, avanza loquecida y no hay que la paren, avanza comecita sobre la gran sierra se debe reconocer 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 y ya vivo avanzado, corredo, estanzado tirado en un costado, acostado, acostado bastante alcoholizado, alizado, iniciado mirando cuantas piernas en que iniciáramos caí, 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 caí la experiencia mía, mi buena mía de haberte conocido, amado y perdido como una sirena que después vuelve al mar Capeli también está Lo Bianco ahora se aleja Zuleta está Marino Sardi, Beraza para pegarle le pega Beraza la pelota la termina devolviendo un hombre de Temperrey le cae en el medio Johnny Abra para Martín Nabone allí va Nabone, se quedaron todos a esperar el centro, vino el centro, Benítez la bajó Lo Bianco está habilitado, cara a cara con el arquero le dio palo, gol gol, gol 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 de Sarmiento, gol de Lo Bianco lo hizo Lucho el goleador del campeonato un toque de Benítez estaba habilitado Lo Bianco enfrente a Cribeni que esta vez no pudo hacer nada Lo Bianco la puso contra el palo rebote en el caño se introdujo en el arco Sarmiento estira la distancia Sarmiento mete diferencia Sarmiento gana es el puntero el único invicto del fútbol argentino Sarmiento por Lo Bianco el mejor del campeonato Sarmiento 1 Temperrey 0 Lo Bianco lo hizo 6 minutos segundo tiempo Gana en Verde Desde luego no se ve Desde luego no se ve Desde luego no se ve Hale, no se ve Hale, no se ve Hale, no se ve Hale, no se ve No sé 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 Arriba, arriba, arriba Que se te va la vida El día Que se va la sopa Que se te va el bondí ¡Aplausos! ¡Aplausos!